Hoy vamos a hacer una receta de sopa de pescado. Estos son los ingredientes, gambas. Mejillones, armejas, calamares, ajo, cebolla, tomate, pimiento verde y pimiento rojo, bacalao, fideos y huevos cocidos, la sal que no falte, pimientos molinos, aceite de oliva, zumo de pescado, colorante de azafrán. Así se cocina. Para hacer el fumé cocemos el pescado y verduras. Primero pelamos las gambas. Picamos toda la verdura. Para dar más sabor al fumé echamos las cáscaras de las gambas. Echamos el aceite de oliva. Vamos a hacer el sofrito y primero echamos la cebolla. Esta receta es mía sola. Yo se las he dicho a mis nueras, bueno, en realidad ellas cuando han ido a comer a mi casa, las he hecho yo. Y cuando las he llevado, las he llevado todo el sofrito y todo hecho y el caldo, nada más que para echar helado. Vamos a continuar y vamos a echar el pimiento, ya que está la cebolla frita, medio frita, vamos. Ahora vamos a triturar las verduras y luego vamos a echar el pescado para que se rehoguen esas verduras. Ahora vamos a echar los calamares para que se rehoguen un poquito. Mira, ahora vamos a echar un poquito de pimentón molido. Mira, ahora voy a echar un poquito de tomate en lata. Ahora vamos a echar unas armenjas, que dan muy buen sabor. Echamos un poquito de caldo para que no esté duro el calamejo. Queda aquí un hervorcito con las armenjas y ya está. Y luego ya están los fideos. Mira, ahora voy a poner los calamares en el caldo para que den un hervorcito. Hemos echado los calamares aquí en el agua. Vamos a echar un poquito de caldo ahora, para que esto se aclare un poquito y no esté tan espeso. Y ya no hay más que hacer, nada más que echar los fideos y juntarlo todo. Ahora vamos a añadir el bacalado. Mire, ahora estoy echando un huevo cocido para que se ponga el caldito, el caldo espeso. Ahora vamos a echar los fideos. Dos. Esto es una receta como para seis personas. Voy a echar otro más porque tenemos mucho caldo, pero yo creo que no debemos echar más. Os aconsejo que probéis la receta, que está muy buena. No buena, buenísima. Así es como se hace una verdadera sopa de marisco. Probarla, mi receta. ¡Gracias!